Bueno gente, vamos a revisar este filtro Agustina Mugre Es complicado una mano Ahí lo saqué No amigo, mirá lo que es esto La mugre nunca lo había revisado Que lo compré Pensé que andaba bien No amigo, mirá lo que es esto Que? No pasa ni gasoil por acá Capaz que esto Capaz que ahora va agarrar más viaje el camión Esto lo vivía revisando en el otro Porque siempre me perdían las mangueras Esta es la primera vez, mirá loco la mugre que tenía esto Se hace todo ese caramelo Yo tengo, creo que tengo otro esto No, nazco Bueno, ahora lo vamos a cambiar este gasoil Le ponemos uno limpio Lo volvemos a poner Acá lleva dos válvulas Acá lleva una válvula y acá otra Con un resorte Por ahí cuando se te vuelve el gasoil para atrás Se va para atrás Una vez en nada tenés que poner una válvula anti retorno Para que? Si esto tiene válvula acá Se compran las válvulas Se limpia bien el apoyo Donde apoyan y listo Ya está El gasoil no tiene por qué volver para atrás Acá están las válvulas Tenés que Acá y acá Le cambia las válvulas Comprá nueva, viene de recambio Y chao Ya está Al pedo poner una válvula anti retorno ahí No hace falta Yo al menos lo hago así, chao No tengo problema Pero mirar lo que es esto loco Una mugre Vamos a ver si tengo otro filtro Yo creo que tenía Tenía como tres compré otra vez Estas son las válvulas Ahí apoyan Y estas son las válvulas Si está tan buena no tiene por qué Va esta Ahí Y ahí Va este Este es el bombín Yo tengo otro ahí que lo saqué viejo Ahí va el vasito Está re mugrindo Ahí va el pajero Que ahí también va una válvula que apoya ahí Hay que limpiar bien eso Esta no sirve va Va la válvula y el pajero El resorte digo y después el pajero Y chao Ya tengo otro vasito Estos son los cilindros de freno Estos son los cilindros de freno Acá tengo de este también Que alguno en otro video me la recomendó No lo tengo No lo tengo No lo tengo Esto voy a tener que comprar uno Un asco esta esto Miren la carapovina de empuje Miren la carapovina de empuje Como me había quedado Ahora que le dije que me quedo tocando Del Ford Me quedo tocando el diafragma No abro nada Un tren delantero Una carapovina vieja Voy a tener que ir a comprar una Tengo donde le hice el tren delantero al Ford También No servía más Mirá lo que es esto Quedo a girar Una cana Bueno aquí quedo bastante limpio Le pusimos gasoil Voy a tener que comprar uno nuevo El mío estaba nueva vista Yo tenía varios de estos Se fueron con el otro camión Me pareció Este nunca lo había revisado Una mugre Capaz por eso le faltaba un poquito De fuerza Ahora lo ponemos Bueno ahí ya lo puse Lo apretamos Y ya tiene que estar No se hay un aire Hay un aire Casual de la Vamos a abrir acá Así sale el aire, debe haber chupado un poquito de aire Está duro igual el bumbi ¿Para qué no chupó? Pero bueno, vamos a abrir Por la duda Ahí vamos a abrir una diáca Una mellitura Sale bastante acé, tiene buena presión Vamos a probarla en marcha Porque por ahí quedan alguna burbuja de aire Por ahí sale ese poquito de azoy Ese poquito de azoy Y después Después que sale ese poquito de azoy Que apague bien el aire atrás Igual voy a darle marcha y ver qué onda Cálculo que voy a ver qué va No, por eso lo lleno yo el vasito Bueno, no chupe aire Vamos a probar a ver qué onda Vamos a probar a ver qué onda Ahí arrancó bien Así que, bueno gente Así que, bueno gente, vamos Yo ahora lo voy a dejar un cachito en marcha A ver qué onda A ver qué pasa A ver qué pasa Chupó aire, nada Pero no, no tiene más ciencia que eso Así se purga el 11-14 Eso que yo saqué del vasito Eso que yo saqué del vasito Ahí va un filtro Tengo que comprar uno nuevo Ese no da más Vieron la mugre que tenía Ahí está un poquito roto Tengo que comprar otro Así que, espero que le haya servido Una pava de purgarlo Está el tema de las barbulitas Que por ahí fallan Pues más ciencia no tiene Así que, bueno gente Espero que les sirva Si les sirve Manito arriba Toda la mugre Un abrazo Nos vemos en el próximo Chau Chau